En el país más pequeño del mundo, la ciudad del Vaticano, se encuentra una de las obras más grandiosas del Renacimiento, la Capilla Sixtina. Es la capilla de la Basílica de San Pedro y la estancia más conocida y valiosa del Palacio Apostólico, residencia oficial del Papa. Este tesoro es conocido por todo el mundo tanto por su increíble decoración como por ser el templo en el que se elige y corona a los papas. ¿La conoces? La Capilla Sixtina, una maravilla renacentista. Su construcción a cargo del arquitecto Giovanni de Dolce se llevó a cabo entre los años 1473 y 1481, durante el mandato del Papa Sixto IV. Pero su arquitectura no es lo que más llama la atención, sino los frescos que recubren sus paredes y techo por completo, muchos de ellos creados por artistas como Botticelli, Perugio, Luca o el mismísimo Miguel Ángel. El techo es por supuesto una de las obras más impresionantes de la Capilla. Estos frescos que representan las nueve historias del Génesis desde la embriaguez de Noé hasta la separación de la luz de la oscuridad, pertenecen a Miguel Ángel, que tardó cuatro años en pintarlos, desde el 1508 hasta el 1512. Años más tarde, el Papa Pablo III le encargó de decorar el ábside, tarea que le ocupó cinco años de su vida, desde el 1536 hasta el 1541. La imagen más famosa de todo el conjunto es la creación de Adán, que se encuentra en la parte central de la bóveda y representa la historia del Génesis en la que Dios da la vida a Adán. Y sobre el altar mayor se encuentra una de las obras maestras de Miguel Ángel, El Juicio Final. Este cuadro representa el Apocalipsis de San Juan en unas dimensiones de aproximadamente 13 por 12 metros. Pero la obra de Miguel Ángel no es la única destacable. En la pared sur pueden apreciarse los frescos de la vida de Moisés y en la del norte la vida de Cristo, que fueron pintados entre 1481 y 1482 por artistas como Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli y Bartolomeo de la Garta. La pared oeste posee dos frescos que sustituyeron a los originales, pintados por Domenico Ghirlandaio y Luca Signorelli tras el hundimiento del arquitrave de la puerta en el año 1522. La resurrección de Cristo de Hendrik van den Broek sustituyó el fresco de Domenico Ghirlandaio y la disputa sobre el cuerpo de Moisés de Mateo Pérez de Alessio al de Luca Signorelli. ¿Conocías la Capilla Sistina? Es una total delicia para los sentidos y un lugar de obligada visita para los viajeros aficionados al arte. ¿La has visitado ya? Sigue conociendo lugares increíbles suscribiéndote a nuestro canal y viajando con nosotros.